Hay que ser cutre siendo multimillonario pagar con fondos de la campaña 150.000 dólares. No me fastidiéis que no es cutre, pues al final va a caer por cutre y por putero. No me digáis que no es una maravilla retórica, justicia poética y a partir de ahí vamos con lo de verdad.